Bienvenidos a este nuevo video un poco rápido pues acabamos enterando de la noticia de que Netflix ha sacado nuevos logotipos para la serie de Cobra Kai además de un nuevo trailer mucho más diferente a lo que habíamos visto anteriormente con Youtube espero les guste esta noticia pues a mi me alegra bastante una aclaración rápida al parecer el trailer ya está doblado a diferentes idiomas sin embargo seguimos esperando el doblaje al español latinoamericano lo cual seguro vendrá muy pronto Gracias por ver el video